En un callejón oscuro se escucharon tanto Los pasos cantando al corazón verdugo Que quemó desnudo entre llanto y llanto Era tenueita la nota, la voz de nuestra tristeza Ya no fue de mi cabeza, va a llorar como ninguna Si fuera mi locura, mi pasión tan verdadera No me pidas que no Te llore como llora el cielo gris No me pidas que no Te busquen que te quiera para mí No me pidas que no Que llore como llora el cielo gris No me pidas que no Te busquen que te quiera para mí Si dejaste de quererme, con el tiempo hay de mí Si dejaste de alma te duele, este tanto es para ti ¡Pah-pah-pah-pah-pah! ¡Pah-pah-pah-pah-pah! Recordarte, recordarte me da pena Me refugio en los rincones del alcohol de la botella Suenan fuertes las canciones y las luces cual estrellas Que chocan los corazones Esta copa está vacía, el mareo se acrecienta Lleno de melancolía y este grito te lamenta Y yo voy bailando a tiendas hasta el sol que ya es de día No me pidas que no Te llore como llora el cielo gris No me pidas que no, te busquen que te quiera para mí No me pidas que no, te llore como llora el cielo gris No me pidas que no, te busquen que te quiera para mí Si dejaste de quererte con el tiempo ante mí Si dejaste de quererte, este tanto es para ti No me pidas que no, te busquen que te quiera para mí No me pidas que no, te busquen que te quiera para mí